Hola, ¿cómo estás? Esto es Yacy Tarot. El día de hoy le vamos a estar haciendo la lectura de las cartas a un actor muy importante en Latinoamérica, a un actor cubano, William Levy. Yo actualmente estoy viendo la serie Café con Aroma de Mujer, pero para ser sincera no le sigo la carrera a él en particular. Pero últimamente se ha estado sabiendo que él ha estado teniendo problemas con su mujer. Y vamos a ver lo que nos digan las cartas. Yo simplemente voy a interpretar lo que me digan porque, como les comento, yo no le sigo la carrera a él ni a su mujer, que me parece que se llama Elizabeth Gutiérrez. Él es Virgo y ella es Aries, lo que me hace mucho sentido porque si él es Mujeriego, las mujeres Aries son muy territoriales. Entonces, tienen personalidad fuerte y dejan claro lo que toleran y lo que no. Así que, si para casarse con un hombre que es tan deseado y que capta tanto la atención, sí tienes que tener una personalidad fuerte. Vamos a ver cuál es la energía de William Levy. Y la de Elizabeth Gutiérrez. Voy a sacar una más. Bien, las cartas son muy claras para cada lado. Como pueden ver. En la base de la baraja tengo la carta de finanzas y carrera. Esta carta es muy explícita en el significado. Dice que van a tener problemas por pensión de alimentos o van a tener que ahí ponerse de acuerdo. Pero sí van a tener problemas en lo económico. En el caso de William Levy, tiene la carta de factores religiosos y sanando asuntos familiares. Estas cartas me hablan de que él tiene problemas a la hora de entablar una relación porque se siente al tiro encasillado, aprisionado. Mentalmente, sobre todo con la idea de casarse, se siente prisionero. Y habla de que tiene que sanar asuntos de su familia. Esto es algo que obviamente repercute negativamente en la familia, en los hijos. Es que es algo que tiene muy presente. Y eso es lo que más le afecta ahora en este momento. Que el romper su familia. Pero, de todas formas, tiene dos cartas que llaman bastante la atención porque tienes la carta de luna de miel y libérate a ti mismo. También hablan de que está conociendo a una persona nueva. De que está muy liberado si se separó. Bueno, en las cartas dicen que ya está separado. Ya se siente libre de compromisos, de ataduras. Y quiere pasarlo bien, liberarse. Y tiene un nuevo encantamiento, por así decirlo. Está como de luna de miel conociendo a una persona nueva. Pero sin llegar a comprometerse en el vínculo. Él quiere pasarlo bien. Bien, en el caso de su mujer, está un poquito más crítico. Porque tiene la carta de relación de días pasadas. Esta carta me dice algo muy claro. Este vínculo es karmático. Los vínculos karmáticos, a diferencia de las almas gemelas, son difíciles de romper. Porque son acuerdos antes de nacer. Y tú los cargas por toda la vida. O sea, tú rompes con esa persona. Esa relación tóxica, tormentosa. Y esa persona siempre va a volver a tu vida de alguna u otra forma. A veces son esas personas que siempre te vuelven a escribir. Siempre te buscan. Te dicen, yo cambié. Y tú por el amor que le tienes. O el apego. A veces que ni siquiera es amor. Sino que es porque es algo que se concertó antes de venir acá. Que tú tenías que pasar por ese aprendizaje. Porque yo le aconsejo a ella que trascienda eso. Que si cierra, lo cierre definitivamente. Porque es una relación karmática. Y las relaciones karmáticas están hechas para eso. Para que sea difícil romperlas. Y tienes la carta de expresión. Y tú mereces ser amado. Esta carta me dice dos cosas. Que quiere hablar con él. Que le gustaría arreglar las cosas. Que está muy flechada. Y está como obnubilada por él. Le encanta a él. Es como su amor ideal. Y bueno, él es muy atractivo físicamente. El problema es que cuando es negativo para ti. Tienes que sacarte las vendas. Esta carta es muy explícita. Está completamente flechado. Simplemente le gusta a él. Y no ve que tiene muchos otros pretendientes. Quizás personas buenas a su alrededor. Ella tiene ojos solo para él. Le gustaría. Estaría dispuesta a volver. Puede ser que sí. Pero si se dan una segunda oportunidad. Tiene la carta de la decepción. Él siempre va a caer en eso. Porque es su forma de ser. Bien. Vamos a ver. Qué más nos dicen las cartas. Vamos a preguntar. ¿Por qué se rompió la relación? Bien. Y ya está. Las cartas dicen que no había mucho amor en la relación Hay una energía de rechazo, de no sentirse correspondido Aquí hay una persona que está soñando con otras cosas Quizás con brillar, con ser famoso, con llamar la atención Y aquí hay una mujer que ya está con una postura muy fría Y decide alejarse, si se fijan las cartas son muy claras Es ella la que decide alejarse Porque dice que todo lo que se te parecía muy firme Toda nuestra familia nunca tuvo raíces sólidas Nunca fue una familia realmente Fue algo completamente ilusorio Así que decide irse De todas formas él va a querer reconquistarla Pero ella se va a alejar Y yo creo que No sé si vayan a volver todavía Yo creo que todavía falta un periodo Porque van a tener problemas legales Tienes la carta de la justicia, de judgment Del juicio El ermitaño También hay un rey de pentáculos Que es él Mirando hacia problemas judiciales Quizás El tema monetario Van a tener que resolver algo en el tribunal Y Y va a costar mucho Que lleguen a un acuerdo Tienes la carta del 2 de pentáculos Y del 2 de bastos invertido Esto habla de desbalance Desequilibrio Bueno, ahí vino mi perrito Perdón Me arruido Estas cartas son muy claras Y junto a la carta del juicio Habla de que si van a tener bastantes problemas Para llegar a consenso Pero Van a tener un desenlace positivo Van a llegar a una armonía A un acuerdo favorable para todos Y esto va a permitir que Que la familia se reconstruya Lo van a hacer en pos de Que la familia se mantenga unida Ahí Voy a subir un poco las cartas Para que las vean Bueno, aquí se ve la carta del juicio Al lado del rey de pentáculos Dos de bastos Y dos de pentáculos Y Cerrando la tirada De la rueda del mundo ¿Cuál es el problema? Que me apareció la carta del 5 de De copas Invertido Que habla de De una desilusión De un desengaño amoroso Esta carta aparece Cuando hay personas buenas Que no son valoradas Habla que esta Esta Mujer le dio todo Y no Recibió lo mismo De vuelta Vamos a ver Si William Levy Va a encontrar El amor Nuevamente Y si Elizabeth Gutiérrez Igual Va a hacer lo mismo Por su parte Vamos a ver No Las cartas dicen que Por lo menos Los próximos tres meses No va a encontrar El amor Va a seguir con Sus juegos El mago En este contexto Habla de alguien Que trata de pasarse De listo Que ofrece Ciertas cosas Ofrece Un amor Bonito Cierta proyección Estabilidad Pero simplemente Momentáneo Él se va a enfocar Quizás vaya a tener Trigos amorosos O se va a enfocar En su trabajo Y sus sentimientos No van a ser reales Por lo menos Los próximos tres meses Vamos a ver Vamos a ver si Elizabeth Gutiérrez Va a encontrar El amor El amor Me parece Hace los próximos tres meses Que no vaya a encontrar A alguien En la base de la baraja Tengo la carta del mundo Que habla Que ellos van a estar bien Van a estar bien Financieramente Económicamente Van a llegar a un acuerdo Judicial Pero Ella es una mujer Muy buena Tiene una energía De reina de copas Que es una mujer Muy amorosa Muy sensible Muy maternal Pero va a estar Apegada al pasado Tiene la carta Del 6 de pentáculos Del juicio Habla que ella Le va a costar Pasar página De esta conexión Va a comprender Cosas Sí Pero va a seguir Enganchada En lo mismo La misma dinámica Y por ahora No se ve nada Nadie nuevo Las cartas dicen Que si que Llegan a tener Una nueva oportunidad Van a venir Las decepciones Nuevamente Y como que Por ahora No se le ve Que se le ve algo Bonito Algo que fluya Como que son cosas Que no se le dan Por ahora Las energías No son favorables En el plan amoroso Para ninguno De los dos Pero pueden estar Cambiando Más adelante Si ellos cambian Su energía Vamos a sacar Un Un mensaje final Del tarot Que les aconsejan Las cartas Si te fijas Él tiene la carta Del rey de copas Invertido Y ya tiene la carta Del rey de copas Al derecho La carta El mago También habla Que a él Le gusta hacer Placement O hacer No sé si No voy a Voy a tratar De tener cuidado Con las palabras Para no faltarle Respeto a nadie Pero si A él le gusta Pasarlo bien Divertir Si no se compromete Tanto Distinto Ella está En la otra vereda Bien Tiene Ariel Levy Tiene la carta De la creatividad Y el rayo Habla de Que le va a pegar Bastante fuerte La ruptura Va a ser algo Que no se esperaba Y lo va a hacer Cambiar Si Lo va a hacer Cambiar Lo va a tener Estresado Pero Que al fondo Sigue lo mismo Sigue como Enamorándose Encontrando Otras personas Y en eso Él se va Evadiendo Y al final No aprende mucho En el caso De ella A ver Tiene la carta De la pereza El loco Estas cartas Dicen que Ella sí Se abre A nuevas Perspectivas A que lleguen Nuevas Nuevas personas Pero al final Trata de buscar Su armonía Y se encierra Un poco Carta de Condicionamiento Dice que Logra ver A las personas Por quienes son Pero ella Va a tener Como una lucha Entre Porque ella Es una mujer De una estructura Mental Muy fija Quizás le gusta La familia La antigua Es como de Aceptar De aceptar Tiene la carta De la moralidad Y el control Y la carta De la lucha Que ella tiene Luchas mentales A lo mejor Sabe que No le conviene Pero sí Va a tener que Hacer un trabajo De maduración A la fuerza Porque tiene La carta De la transformación Esta carta O tú haces Los cambios Te guste o no O Ayudas a los cambios O los cambios Llegan igual Sí Todavía Van a tener que Estar en un periodo De aprendizaje De transformación De integrar Todo lo aprendido Para que no Se deje pasar A llevar Así que Espero De verdad Que sea así Eso es lo que Tengo para Ariel Levi Y su esposa Elizabeth Gutiérrez Espero haya resonado Con ustedes Y así Me lo pueden dejar Saber en los comentarios No olvides Suscribirse al canal Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias.